Señales como estas se colocarán en todo el cantón con el objetivo de fomentar una convivencia segura entre ciclistas y conductores de vehículos. Como parte de la campaña, PZ apoya el ciclismo. Van a ser 50 que se van a ubicar en todo el cantón de Pérez de León, en las rutas principales y rutas alternas que son las que se utilizan para la práctica del ciclismo. Y con mensajes realmente de concientización, ahí no hay mensajes confrontativos, sino que es un tema de conciencia, de tolerancia, para poder convivir tanto ciclistas como conductores en carotera. La campaña se lanzó de forma oficial y busca bajar la cantidad de accidentes con ciclistas involucrados que se reportan en Pérez de León. El tema es de la filita indiana, nada nos cuesta. Así como a veces vamos a pasear, hay otros que nos gusta practicar y entrenar, vamos más fuerte. El tema es de ir en fila indiana, en armonía, la calle alcanza para todos, igual que los conductores, en una vuelta no pueden rebasarnos, que se despeden y en la siguiente pasa, ¿me entiendes? Pero ese tema del metro y medio es muy importante que lo entendamos. La campaña también incluye una rodada donde esperan gran cantidad de pedalistas para enviar el mensaje de prevención. Para esta rodada la tenemos programada el 15 de octubre, 8 de la mañana. La idea con esto es salir de la municipalidad de Pérez de León. Una ruta cortita donde todos puedan terminar sin ningún problema. Darle principal énfasis a los niños, que nos acompañen ese día, que encabecen la caravana que vamos a tener de ciclismo. Y pues que nos acompañe la Cruz Roja y diferentes entidades acá del canto. Una campaña que busca una convivencia sana en carreteras del Valle del General.